El fútbol para mí representa todo. Yo a los 10 años, a los 11 años me ficha River y a los 12 me voy a vivir a Buenos Aires. Yo soy de San Martín de los Andes, nacido en Mar del Trata, criado en San Martín de los Andes, en un pueblo del sur de Argentina. Para desintonizar nuestro canal de NicaFood, hoy nos encontramos, tenemos el honor de contar con la presencia del seleccionador nacional, el profesor Juan Vita, a quien agradecemos por estar acá. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, como decía Guzmán, es todo un placer poder estar con usted. Y este espacio es posible gracias a nuestro patrocinador, hamburguesas Lowery. Ya saben que lo pueden encontrar aquí en la sucursal de Vio Horizonte. Pronto esto será todo remodelado. Y lo pueden encontrar en Esteli y también en Veracruz. Tienen todos los servicios de delivery. O la aplicación que más se te convenga, que querrás que sea la más cómoda, puedes ya escribir ahí y te llegas a dejar tu producto, tu comida hasta la puerta de tu casa. Gracias, hamburguesas Lowery, siempre por prestarnos la mejor atención que puede existir. Profesor, ya una vez hablando de todo eso, fíjense que queríamos hacerle un par de preguntas. ¿Qué representa el fútbol en la vida? El fútbol para mí representa todo. Yo a los 10 años, a los 11 años me ficha River y a los 12 me voy a vivir a Buenos Aires. Yo soy de San Martín de los Andes, nacido en Mar del Plata, criado en San Martín de los Andes, en un pueblo del sur de Argentina. Y a los 12 me fui a vivir solo a la capital de Argentina, a jugar en River, en las juveniles de River. Y dejé todo, dejé mi familia, dejé mis amigos, el fútbol para mí. Bueno, y ahí conocí el fútbol profesional, porque yo jugaba en el pueblo, en San Martín de los Andes, en el Club Lácar todos los días. A la mañana en el colegio, a la tarde con mis amigos y a la noche ahí en la plaza. Y de repente, bueno, me vio River en un campeonato que hacía visorías por todo el país. Y cuando le propone a mis padres, porque yo era muy chico en ese momento, que bueno, que me querían llevar a Buenos Aires para que sea jugador del club, me cambió la vida. Y desde ahí en adelante que vivo para el fútbol. El fútbol es mi vida, ¿no? Me formé para eso, jugué al fútbol, estudio fútbol todo el tiempo, miro fútbol, hablo de fútbol. Y si ustedes me preguntan de otras cosas, por ahí vamos a hablar 10 minutos, pero si me preguntan de fútbol podemos hablar todo el día. Entonces, es mi gran pasión. Sí, eso lo notamos cuando estábamos almorzando, estábamos viendo eso y que hablábamos de todo y todo era fútbol, básicamente. Se respira a fútbol. Se respira a fútbol, esa es la palabra, yo creo. Profesor, ¿cómo te contactó FENIFOOT para ponerte a ser el entrenador de la selección mayor de nuestro país? Bueno, con la gente que me asesora en mi carrera estábamos al tanto de que estaban buscando entrenador y bueno, mandé un proyecto y una propuesta con otros candidatos que también había y yo tenía claro desde el principio que había varios candidatos. Bueno, como cada vez que hay un club o una selección buscando entrenadores, hay entrenadores por todo el mundo. Yo tengo muy claro que siempre hay muchos candidatos y muchas propuestas y muchas ofertas que se le hace a un club o a una federación y yo fui uno de esos tantos. Y bueno, se dieron una serie de reuniones y entrevistas que la verdad congenió mucho entre lo que yo quería para el fútbol a nivel nacional e internacional y entre lo que ellos estaban buscando, así que de esa manera llegamos a un acuerdo bastante rápido. Ok, excelente. Ya en la parte futbolística, profesor, yo tenía esta duda en el juego, el primer juego debut con la selección guatemalteca que nos cayó un poquito de agua ese día, creo que todos recordamos eso, ¿verdad? Durante el segundo tiempo vimos los primeros minutos de una selección bastante bonita para mi gusto, pues a mi parecer creo que para el suyo también y para el de varios nicaragüenses. A mí me gustaría saber qué fue la plática de los 15 minutos del entretiempo que tuvieron, o qué se habló para ver o qué vio de que se podía cambiar, que se podía trabajar para cambiar a la selección. Bueno, la realidad es que el primer tiempo con Guatemala, a pesar de la lluvia que había, a nosotros nos costó agarrar la pelota y poder atacar y ser profundos en ofensiva. Entonces, esa era una de las cosas que le dije en el entretiempo. La parte defensiva la habíamos cumplido muy bien, pero nosotros habíamos planificado el partido para defender bien y atacar bien, y esa parte, la realidad que el primer tiempo no la pudimos hacer como nosotros quisimos. Entonces, en el entretiempo hablamos seriamente y dijimos que estábamos a la altura de Guatemala, que ya lo habíamos demostrado, que nos habíamos defendido bien, pero que teníamos que intentar atacarlo nosotros también, ¿no? El fútbol es defender bien y atacar bien durante 90 minutos y ser muy compactos y muy rápidos en las transiciones de ataque a defensa y de defensa-ataque. Esas transiciones rápidas para atacar no las tuvimos en el primer tiempo y se habló mucho de eso, de intentar hacerlo el segundo tiempo, que si bien lo mejoramos, tampoco lo hicimos como a mí me hubiese gustado, como por ahí sí se dio en el otro partido con Honduras, ¿no? Pero fue una charla muy concreta en las cosas que teníamos que mejorar y sobre todo en animarnos a empezar a faltarle el respeto a los rivales futbolísticamente hablando, sea quien sea, y eso no quiere decir atacar de a once, que ataque el arquero, que ataque los centrales, no, no. Nosotros teníamos una manera coordinada de atacar que habíamos entrenado y que teníamos que ponerla en el campo e intentarla, más allá si nos salía bien o mal, había que intentarlo. Pero bueno, se habló de eso y el segundo tiempo se mejoró con Guatemala, así todos yo creo que podemos jugar mucho mejor en ese partido. Eso me lleva a lo siguiente, ahí en esas charlas que tuvieron y la mentalidad que cambió, nosotros sabemos que usted está graduado como psicólogo deportivo. En ese medio tiempo usted aplicó todos esos conocimientos establecidos y ya usted lo ha estudiado para poder motivar a esta gente. Yo la psicología deportiva es una herramienta que decidí estudiar a los 17 años cuando yo ya sabía que iba a ser entrenador. Yo a los 17 todavía jugaba en River en las juveniles y estaba terminando el colegio en River también y sabía que al año siguiente iba a ser el curso de entrenador, iba a formar como entrenador, iba a seguir jugando. Pero sabía que para ser entrenador necesitaba algo más y por eso estudié psicología deportiva. Y es una de las tantas herramientas que tenemos que tener los entrenadores. Los entrenadores tenemos que saber de táctica, de técnica, de entrenamiento, de planificación, de preparación física y de preparación mental también. Hoy el fútbol es muy táctico, es muy físico, pero también es muy mental. Entonces, no quiero decir que aplique eso porque no funciona de esa manera, pero sí entre todos hablamos de que teníamos que salir el segundo tiempo a animarnos, a faltarle el respeto al rival sin miedo a perder. Me parece que el fútbol hay que jugarlo sin miedo a perder. Porque cuando jugás con miedo a perder o cuando vos planteás un partido para no perderlo, lo más probable es que lo pierdas. Ahora, si vos lo planteás sin miedo a perder y para ganar, tenés chance de ganar. Después podés perder igual, pero por lo menos de la cancha te va diciendo bueno, intenté ganarlo. Perdí, empaté, pero intenté ganarlo. Entonces, esa mentalidad es algo que la estamos trabajando mucho y que, bueno, se hace más fácil cuando tenés jugadores con la predisposición que la selección de Nicaragua tiene, que son jugadores que realmente quieren crecer y quieren dar todo por azul y blanco. Entonces, de esa manera se facilita mucho más el trabajo del cuerpo técnico. Eso que acaba de tocar me llama mucho la atención, de la mentalidad ganadora a la mentalidad a aguantar un resultado o inclusive entregar el partido. ¿Usted logró ver el partido del Managua con el Olimpia? Sí, claro. ¿Y notó alguna de esas mentalidades que usted está hablando en ese partido? Porque para mí sentí que Managua llevaba mucho miedo en ese partido. Bueno, antes que nada, déjenme mandarle un saludo y unas felicitaciones a todo el plantel de Managua, al cuerpo técnico y a los jugadores porque hicieron un buen torneo internacional y realmente no es fácil ir a jugar esos partidos contra un club como Olimpia, que tiene historia. Nosotros, digo, como fútbol de Nicaragua, no sea a nivel local o a nivel selección, tenemos que estar claritos en quiénes somos y qué queremos. Y somos una selección y es un país donde el fútbol no está tan desarrollado y no tiene la historia que tiene el fútbol de Costa Rica, el fútbol de Honduras o el fútbol mismo de El Salvador habiendo ido a algún mundial. Entonces tenemos que tener claro dónde estamos y tener los pies en la tierra y tener la unidad también suficiente para reconocer eso, que hay países que están más desarrollados y que tienen una historia futbolística más rica. Entonces nosotros partimos de esa desventaja. Ahora, no quiere decir que no vamos a trabajar para emparejar esa desventaja que hoy tenemos. La tenemos que emparejar y luchamos contra eso. Pero Managua creo que hizo un buen torneo y que a veces el resultado tan abultado es accidental. También pasó alguna vez que Alemania le ganó a Brasil en un mundial con una diferencia de 6 o 7 goles. 7 goles y no existe esa diferencia entre uno y otro y sin embargo en ese partido se dio eso. También pasó el Bayern Múnich contra el Barcelona un 8 a 2. Un 8 a 2. Usted sabe el fútbol alemán, por eso me pregunto. Y no existe esa diferencia. Y yo estoy convencido que entre Managua y Olimpia no existe la diferencia de 6 goles. Pero bueno, a veces el partido se da de esa manera. Igual me gustó que Managua intentó seguir jugando al fútbol durante los 90 minutos. Intentó tener la pelota y con sus armas intentar atacarlo. Pero bueno, la verdad es que Olimpia tiene jugadores con un nivel muy bueno. Y hay que reconocerlo porque es uno de los mejores equipos de, le diría, de Centroamérica. Que seguramente va a pelear la copa. Entonces bueno, hay que respetar eso. Excelente. Pasando ya, o retomando el tema de la selección, profesor. O sea, terminan Guatemala, toca dormir, levantarse temprano para las pruebas de COVID. Mencionaba inmediatamente viajar hacia Honduras. Llegan a un terreno un poco complicado, por así decirlo, ¿verdad? Se viene la expulsión. ¿Qué pasa por la cabeza de Juan Vita cuando se viene la expulsión? ¿Qué ajustes, qué tácticas poder implementar para poder suplir un hombre menos? En cuanto a lo táctico, lo primero que hicimos fue sacar un delantero y poner un central. Cuando en una cancha tan difícil contra un rival tan difícil como es Honduras y que históricamente ha sido superior, te quedás con un jugador menos, lo primero que tenés que priorizar es el orden táctico. Sobre todo porque fue a los 15 o 17 minutos del primer tiempo y nos quedaba todo el desarrollo del partido. Y si habíamos trabajado durante dos semanas con una línea de cuatro defensiva, había que mantenerla. Entonces sale De Jong, Forbes y entra Fletes, que lo hizo muy bien. Y priorizamos en principio ordenar la línea defensiva, que se acomodó muy rápido, gracias a Dios. Y entonces sí, defendernos bien, pero seguir atacando con los dos volantes por fuera, con uno de los dobles cinco que se anima a llegar al área y con un delantero de punta que había quedado a Yerdis en ese momento, que también lo hizo muy bien. Y que si nos ponemos a pensar en el gol que hace Chavarría, no solamente llegamos con Chava por el centro, sino que Henry desborra por izquierda. A Yerdis llega al área chica y mismo Kevin Serapio llega al área chica al ladito de Chavarría. Si no la cabeceaba él, la cabeceaba Kevin Serapio. Y teníamos a Richard Rodríguez posicionado en la media luna del área y los cuatro defensores en mitad de cancha para que no nos puedan contragolpear. Entonces todo eso es algo que lo habíamos trabajado mucho. Con la expulsión se nos complicó hacerlo durante los 90 minutos y lo hicimos por momentos, pero lo intentamos. Y con Guatemala no lo habíamos hecho tanto, pero sí lo habíamos entrenado. Ahora, la expulsión fue una adversidad más que tuvimos en ese viaje. En ese viaje nos pasó de todo. Porque bueno, entre las pruebas de COVID, que nos hicimos dos pruebas en un día, entre el viaje en bus, entre el poco tiempo de recuperación, la cantidad de lluvia que había caído era impresionante, el estadio, la cancha de fútbol estaba muy mala, muy mala realmente, y además la expulsión. Entonces en el entretiempo les dije, muchachos, lo que nos faltaba era una adversidad más. Ya venimos con todas las adversidades a jugar contra Honduras, en una cancha que nos ponen acá, en este horario, por el calor que nos lo eligieron ellos, con árbitros hondureños nos faltaba que nos expulsen uno para medir nuestra fortaleza mental. Y la verdad que ese grupo, esas dos o tres semanas de entrenamiento y de partido, fue muy firme, entrenó muy bien, tuvo una predisposición excelente, y gracias a Dios se trasladó en ese partido contra Honduras desde lo táctico y desde lo mental. Excelente, interesante transportar la calma después de la tormenta. No, es interesante porque si te fijas, él le explica cosas que nosotros desconocemos y que muchos hondureños en el análisis que hicimos de Managua contra Olimpia, contra Managua en este caso, muchas personas de Honduras comenzaron a minimizar el trabajo de Nicaragua diciendo que no tenían a sus legionarios y solo ocuparon a jugadores locales y haciendo ver aún más mal el fútbol nicaragüense. Pero realmente ahora que escuchas la experiencia de él y cómo lo trasladaba directamente aquí, te das cuenta realmente que Nicaragua hizo un mejor trabajo todavía. Así que creo que no sería bueno tanto desmerecer la labor que está haciendo la selección. Una última pregunta, Man, que se te ocurra. ¿Qué sigue ahora para la selección en estos meses? Creo que está parado, no van a haber amistosos, internacionales, fecha FIFA, ¿qué sigue en estos meses? Sí, fue muy difícil tratar de coordinar un amistoso para ahora, para noviembre. Nosotros hemos hablado con... Bueno, El Salvador no nos quiso venir a jugar, República Dominicana tampoco, Trinidad y Tobago no pueden viajar por un problema que tienen ellos internos. Yo estaba buscando jugar contra islas y estoy buscando jugar contra islas porque los primeros dos partidos de la eliminatoria el año que viene, en marzo, son dos islas, Santa Lucía y las Pugas de Caicos. Entonces estamos buscando dos islas, también me comuniqué con Islas Caimán y con Puerto Rico, pero tampoco pueden viajar por el tema del COVID y las fronteras, así que está bien difícil, pero estamos buscando un partido amistoso o dos para diciembre o para enero, independientemente si va a haber fecha FIFA o no, por ahora no la va a haber en enero, pero bueno, con todos estos cambios que se está viendo no los sabemos, pero independientemente de si hay fecha FIFA o no, se va a buscar amistoso para esos partidos para poder llegar a la eliminatoria que es en marzo, que es lo más importante que tenemos, habiendo enfrentado islas, que eso es lo principal para mí, que ahora ya enfrentamos a dos equipos centroamericanos, Guatemala y Honduras. Ya sabemos lo que podemos dar los nicaragüenses. Yo ya conozco mucho el fútbol panameño, sigo mucho el fútbol del Salvador, bueno, necesito competir con islas, que es lo que se viene y las vamos a buscar, las vamos a buscar y vamos a intentar gestionar partidos amistosos, y mientras tanto prepararnos lo mejor posible. Y vamos por Haití. Así es, esa es la verdad. Pero ahorita que escuchaba todo eso, quiero terminar ahora sí con una pregunta importante. Jugadores, el talento nicaragüense, aquí lo más que hay siempre son volantes, medio campo, el talento nicaragüense. ¿Usted ha andado por alguna ciudad de Nicaragua en todo este tiempo que no hemos jugado, buscando jugadores, se ha ido a la costa, le contamos nuestro más sincero solidaridad a todas las personas de la costa atlántica de nuestro país, a los hermanos de Honduras, y todos los que estén pasando, o los que pasaron la situación, bueno, siguen pasando, ¿verdad? la situación con esta tormenta tropical, que primero fue huracán y todo, de verdad, desde aquí, en Nicaragua, nos solidarizamos con ustedes, y esperemos que el Eterno nos pueda ayudar siempre. Volviendo a eso, ha ido visitando todo lo que es la costa caribe, el Atlántico, algunos otros departamentos, buscando jugadores jóvenes, o ya, ya intipulados, establecidos, segunda, tercera división, y con eso terminamos. Sí, estuvimos en Bluefield, que también les mando un abrazo enorme, a ellos no le están pasando nada bien, la costa caribeña, tanto acá en Nicaragua, como en Honduras, y con El Salvador, dejó, el huracán dejó estragos enormes, y bueno, mi solidaridad con ellos, y lo que necesiten a disposición, por supuesto, y espero poder visitarlos pronto, también para, para ver jugadores, y para dar algún tipo de ayuda, si es necesario, y que sé que lo necesitan. Así que sí, sí, estamos buscando jugadores, por todos lados, ¿no? Me parece que, que el fútbol nicaragüense, tiene una sobrepoblación, como bien dijo usted, en la zona de volantes, sobre todo volantes ofensivos, de buen pie, convertidos en media punta, o en enlaces, hay mucho, gracias a Dios, hay mucho en esa posición, pero sí tenemos que, que buscar más centro delanteros, no porque no los haya, sino porque yo quiero que compitan, contra ellos, contra Smith, contra Barrera, o contra Galeano, o contra el que fuera, quiero encontrar más, para que compitan entre todos, entre los mejores, pero esos jugadores, que vamos a ir viendo, y captando, en el país, no se van a ver, el año que viene, o en dos años, en la primera división, o en la selección mayor, se van a ver, dentro de cuatro, o cinco años, porque lo vamos a captar, entre los 15 y 18 años, entonces, es un trabajo profundo, y es un proceso, a mediano plazo, y largo plazo, que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias profesor, por su tiempo, de verdad, gracias por habernos regalado, esta exclusiva, a Nicafut, y estamos muy agradecidos, tanto con Fenniput, que la labor de Mendelssohn, que nos dio la autorización, el profesor, muy disponible, y la verdad, las cosas, esperemos que, que Nicaragua, salga a flote, sabemos que esto es un proyecto, o sea, no es como que ya, Nicaragua potencia, así que, no crean, verdad, que porque se le empató, a Honduras, somos mejor que Honduras, y porque, estamos obteniendo buenos resultados, ahorita, sea allá en Nicaragua potencia, dejemos de estar inventando, realmente, es decir, pensar que debemos de estar inventando, o engañando a la gente, diciéndole, si, Nicaragua está para competir en un mundial, porque no es así, hay que ser, hay que ser bastante, cuidadoso con lo que se dice, y nada más, muchas gracias, no olviden suscribirse, manito arriba, y dale, nos vemos.